Marlene, eres una ridícula y vas buscando llamar la atención. Malena, tú sí que buscas que atenderte, ¿vale? Porque por eso estás con mi ex marido. Si Michelle me prefiere a mí, no es mi culpa. Intentas copiarme, pero no tienes ninguna clase. Sabatana. Falsa. Envidiosa. Vulgar. Intoresada. Montajista. Tal de derecha estrella y no eres nadie. Y lo dice la que solo ha vendido un disco en su vida. Eres la copia mala de Marilyn Monroe. Y tú estás tan operada que pareces una muñeca inshabia. Eres una roñica y una pésima compañera. Pero yo soy una profesional y más lista que tú. Esta noche nos vemos las caras en Dolce & Gita.